El gobierno duplicará jubilaciones mínimas por los próximos dos meses y las asignaciones familiares por tres, entre otras medidas para los afectados por los incendios en Córdoba. El Senado convirtió en ley el proyecto que grava las acciones que no cotizan en bolsa para compensar la menor recaudación por el impuesto a las ganancias. El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, presentó el proyecto de presupuesto 2014 en diputados y estimó un crecimiento de la economía del 6,2% para el próximo año. Aldo Rico anunció su pase al masismo y anunció que apoyará a Sergio Massa, a quien definió como un buen dirigente. Nuevo alerta meteorológico por fuertes tormentas con caída de granizo para las próximas horas en la ciudad de Buenos Aires. El Indio Solari ya está en Mendoza, donde el sábado dará un concierto para más de 120.000 personas que están haciendo vigilia. Grondona negó que Barcelona haya pedido que Messi no sea convocado por la selección para los partidos ante Perú y Uruguay. Juan Mónaco abrirá mañana la serie de la Davis ante República Checa frente a Stepanek con el objetivo de acceder a las semifinales.